La fe de Dios Querida familia en Cristo Jesús, reciban una cordial bienvenida a Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración, promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a sumergirnos en la oración. Vamos a hacer un acto de contrición a Jesús misericordioso, consagrando nuestra vida a Él y nuestra familia, también todos nuestros sueños y proyectos. Ante las acechanzas que hoy enfrentamos en estos tiempos difíciles de la humanidad. No vamos a comenzar la oración sin antes meditar la Palabra del Señor, que son sus promesas, que son sus enseñanzas, que debemos tenerlas muy presentes en nuestras vidas, porque si decimos creemos en Dios, es porque creemos en la Palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Escuchemos. En la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos dice la Palabra, Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En el Salmo 32, 7, nos dice el Señor, Tú eres mi refugio, Tú me protegerás del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. En el Salmo 46, 1, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. En Deuteronomio 31, 6, dice, En la Carta a los Hebreos, 13, 6, nos dice, Así que podemos decir con toda confianza, El Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y en Isaías 54, 7, nos dice el Señor, No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, Toda lengua que te acuse será refutada, Esta es la herencia de los siervos del Señor, La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Y esto es palabra de Dios. Y es importante, hermanos, aunque están muy claras las lecturas, En la Carta a los Efesios, que fue el primer versículo que leímos, dice, Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, 11. Y allí tenemos toda una cátedra que desarrollar, pero hoy lo vamos a hacer muy corto. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es muy común, hermanos, oír hoy día que la historia del diablo ha sido creada para crear miedo en las personas, para aterrorizar y las personas sean mansas ante Dios y ante la vida. Debemos retomar los inicios de la humanidad. El diablo era un ángel de luz de Dios Lucifer que el cual fue expulsado del reino de los cielos por enfrentarse en contra de Dios y con él un tercio de los ángeles de Dios que se fueron con Lucifer y nuestro padre los expulsó a los abismos del infierno, el lugar de castigo de Dios. Desde entonces el diablo se ha empeñado en destruir la obra de Dios que somos nosotros y cuál es su afán, cuál es su deseo, que así como él fue expulsado del reino de los cielos porque él sí sabe lo que es vivir en el reino de los cielos. Pero como él fue expulsado al lugar de castigo que son fuegos interminables de tormentos incontrolables donde una vida entera de sufrimiento no se compara con un solo día en el purgatorio él quiere que todo hombre y toda mujer caiga en desgracia es decir en desobediencia con Dios y desobedecer a Dios es muy fácil porque el diablo conoce los puntos débiles de los seres humanos el lujo el placer los deseos mundanos la avaricia la envidia el rencor el odio la ira la maldad la inmoralidad todo lo que causa placer a la carne por el contrario nuestro Padre nos invita a ser humildes misericordiosos sencillos mansos y humildes de corazón como niños para ganarse aquel mundo nuevo para entrar al reino de los cielos entonces la existencia de la humanidad desde aquel primer pecado original la desobediencia de Adán y Eva que bien describe la Sagrada Escritura los seres humanos perdimos aquella gracia de Dios de una vida eterna con la que nos había creado y nos hicimos esclavos del diablo de su maldad comenzamos a morir y a enfermar y comenzamos a tener pensamientos y deseos impuros y macabros entre unos y otros al punto que Caín mató a Abel al punto que a lo largo de la historia ciudades enteras han sido destruidas por la inmoralidad y por la desobediencia la tierra misma fue destruida en aquel diluvio de 40 días y 40 noches porque el Señor estaba disgustado con nuestra desobediencia con nuestra maldad con nuestra manera de vivir no perdamos no perdamos el norte de nuestra existencia como raza humana es lo más importante de donde provenimos el diablo nos ha engañado con que somos una evolución pobre almas miserables que no son capaces de pedir a Dios porque si usted pide a Dios que el Señor le permita creer tiene que pedirlo con humildad con deseo sincero de descubrir esa verdad el Señor no le va a negar si usted lo pide incesantemente en oración no es una sola oración podría ser solo Dios es el que va a tomar la decisión pero el nos invita a orar sin desanimar con insistencia sin cansancio con fe y mucho amor y con una confianza absoluta en ese ser supremo que nos ha creado pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo y el apóstol Santiago lo meditamos unos días atrás nos dice aférrate a Dios resiste al diablo y este huirá de ti entonces no andemos por el mundo ignorando que vivimos en un constante acecho para hacernos caer porque hermana y hermano usted lo puede confirmar en su familia en sus amigos en sus amigos en su comunidad cuando un ser humano cae en desgracia una enfermedad terrible un accidente garrafal la muerte de un ser amado la gravedad de la enfermedad de un hijo o de una madre de un ser amado la pobreza el desprecio la humillación la soledad ahí nos volvemos como una hormiguita se nos quita la grandeza y la vanidad y la belleza ya no cuenta y el dinero no es importante un señor que conozco un señor arrogante y soberbio con mucho dinero un solo hijo le dio la vida y la vida es Cristo el día que ese hombre se iba de viaje al extranjero un viaje de más de 14 horas el hijo de regreso del aeropuerto a su casa muere en un accidente un hombre que yo había visto cargado de soberbia que no saludaba que miraba con desprecio como que el dueño de la vida soy yo Dios me permitió verlo llorar destruido con alguien por teléfono y yo le escuchaba decir que él le entregaba a Dios toda su riqueza y toda su fortuna y todo su orgullo que se iba a vivir debajo de un puente pero que Dios le devolviera a su hijo que no nos pase porque a diario sucede no tenemos el temor de Dios porque no creemos verdaderamente y la gran mayoría dice creer en Dios y somos esclavos del diablo presa fácil porque creen ustedes que nuestro señor Jesucristo en la única oración que nos enseñó dice no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal la vida hermanos es como una carrera de obstáculos es un camino que nos va a sorprender a lo largo del transcurso de la vida permita Dios que nos dé la sabiduría y la fe necesaria para que la gracia de Dios nos envuelva y nos proteja por eso dicen la escritura aférrense a Dios oren constantemente crean en ese mundo que nos ha dado vida es un mundo superior y supremo que fue capaz de crear la tierra con todo lo que contiene y a nosotros como si fuésemos unos robots de carne con raciocinio y voluntad libres para actuar para pensar para pensar pero esa libertad con la que nos ha creado Dios no es para vivir lo inmoral para abusar del más sensible y el más débil no en el salmo 32 7 dice tú eres mi refugio tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación en el salmo 46 1 dice el Señor Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia pero algo importante sólo cuando verdaderamente creemos en Dios de nuestro corazón cuando hemos pedido a Dios la fe necesaria y hemos sacrificado nuestros placeres gustos e impuros deseos por agradar a Dios y respetar al prójimo Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia y aún muchas veces cuando buscamos sólo a Dios en medio de la angustia también encontramos su gracia o la podríamos encontrar en Deuteronomio 31 16 dice sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará y les quiero compartir para que aprendamos no para criticar no para señalar no lo quiere Dios pero en estos tiempos de pandemia he pedido a muchas personas que levanten una oración a Dios muy pocos y muchos dicen para qué orar a Dios si nos está castigando con esta pandemia cuando Dios permite el castigo es porque nos ama tanto y es la única forma de cambiar o si no como usted enseña a sus hijos cuando le quita lo que le gusta porque cuando usted no enseña a sus hijos entonces son las bestias que tenemos hoy día drogadictos esclavos del diablo ladrones esclavos del diablo asesinos esclavos del diablo corruptos esclavos del diablo inmorales sexuales esclavos del diablo miren cuando un hijo se cría libertinaje y libertad y haz lo que tú quieras y dale de todo porque yo a mi hijo le doy de todo porque yo quiero que mi hijo me quiera el dinero no es amor meditamos también hace unos días amar a Dios o amar al mundo papá mamá vamos a rectificar ese hijo vino de ti pero no es tuyo te lo permitió Dios respóndele a Dios crea hombres y mujeres que crean en Dios verdaderamente y no es darse golpe de pecho solamente es que puedan amar es que sean humildes es que puedan perdonar es que puedan sentir compasión del que sufre amar a su hermano no ser el listo del equipo o el listo de los hermanos y abusar y dominar y quedarse con todo porque la vida te lo cobrará no hay maldad que quedes sin justicia divina y si no lo pagas en la tierra será peor porque tendrás que vivir un purgatorio allá con los demonios de Lucifer y el propio diablo porque es el premio que da por incitarnos a violentar la ley de Dios porque no creemos porque nos sentimos tan listos tan poderosos en la tierra que ignoramos que somos una obra de Dios una obra frágil que podemos morir en cualquier instante porque nadie tiene los días comprado ni las más grandes riquezas pueden comprar la vida del hombre dice en Hebreos 13 6 así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda no temeré que me pueda hacer un simple que me puede hacer un simple mortal pero cuando creemos cuando amamos y confiamos en Dios cuando en Él esperamos verdaderamente y vivimos nuestra vida respetando la ley de Dios la inmoralidad hermana hermano este libertinaje que hay hoy día yo no lo quiero criticar porque porque Dios es el juez es el que juzgará el que nos permitirá entrar en aquel reino nuevo o el que nos llevará a un fuego como castigo tomen en cuenta que ustedes están en este mundo y no pidieron esta vida y ahora que tenemos conciencia y uso de razón sabemos que nos ha creado un Dios triste a los que no lo puedan creer oramos por los que no creen y la perdimos por desobedientes que esa vida nueva y eterna en un mundo maravilloso pleno de paz que no la perdamos por incrédulos porque el mundo nos dominó y nos enamoró y nos llenamos de soberbia porque somos superiores que los pobres hambrientos miserables por aquellos que no pudieron prepararse por aquellos que fueron presa del diablo que el amor reine en nuestros corazones que no nos creamos nunca dueños de la verdad porque la única verdad es Cristo y lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá Isaías nos dice no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede lo afirma el Señor se lo dijo a Isaías cuando le encomendaba como profeta del Señor hablarle a los pueblos y los terminaban matando y vino Jesucristo el Hijo de Dios y se manifestó y hacía cosas que nadie hace y lo matamos y lo anunció Jesús en una de sus parábolas aquellos que vivían en una finca y había dejado un encargado y abusaba de aquellos encargados y fue el hijo del dueño de la finca y también lo mataron y advierte el Señor que el castigo será grande cuando el brazo de Dios caiga sobre la maldad del corazón de los hombres la maldad del mundo seremos nada porque sin Dios solo seremos polvo y ceniza con Dios y agradando a Dios seremos como ángeles en el cielo para una vida nueva y eterna si no lo crees hoy pídelo a Dios nosotros nosotros meditamos su palabra su verdad en ti está el poder creerlo pero solo Dios te concederá la fe es un don de Dios que lo regala cuando con fe lo pedimos y cuando decimos con fe es que lo pedimos con amor así como que usted fuera a buscar un empleo usted no va a llegar con griterías y soberbia y me lo da porque es mío porque soy el mejor no no nos podemos dirigir a Dios de esa manera todo honor y toda gloria sea para nuestro Padre del cielo amén y ahora vamos juntos como hermanos vamos a consagrar nuestra vida Jesús misericordioso que se manifestó el mundo una vez más a través de una monja humilde y sencilla llamada Faustina Kowalska Santa Faustina que tenía conversaciones con el Señor a principios del siglo pasado murió muy joven pero tuvo la gran alegría de poder ver al Señor y escucharlo y quedó escrito en el diario de la misericordia y hoy es santa una mujer que supo escuchar a Dios que sufría por aceptarlo porque cuando usted acepta a Dios el mundo se le viene en contra porque el mundo lo rige el príncipe malvado del mundo es Lucifer y Dios desde la gloria eterna nos ha prometido ayuda él se mete en este mundo para ayudarnos pero tenemos que creer si no creemos es como que hubiese una barrera que no permite que la gracia de Dios llegue es tiempo que no nos pase como el diluvio que no nos pase como a Sodoma y Gomorra que no nos pase como aquella mitad del pueblo de Israel que perdió la confianza en Moisés ya no creían en Dios y fue destruido por el Señor su pueblo elegido la mitad porque Moisés le dijo no todos son infieles Señor solo la mitad y esa mitad destruyó aquellos que construyeron un becerro de oro esos si son ídolos una estatua de Jesús una foto de María una foto del Señor Jesucristo eso es un recuerdo visual que la fe y que Dios lo agradece un ídolo es que usted cree un pero un pelote un palote un muñeco un becerro un animal X esos son ídolos no permitamos que el diablo nos separe de la única verdad y escuchen esto la única verdad que Jesucristo reveló al mundo quienes creen ustedes que la escucharon de los labios de Jesucristo quienes estaban al lado de Jesús y lo dice la Sagrada Escritura el Señor hablaba en parábolas a los pueblos y algunas cosas se explicaba en público pero a los doce en privado les explicaba toda la verdad y fueron quienes lo escucharon fueron quienes lo escribieron al lado de María y esa es la iglesia verdadera cualquier cambio posterior a esa verdad como ocurrió 1520 años después hay que repetirlo no para sentirnos los señores dueños de la verdad no para decirle a nuestros hermanos apartados separados que tengan cuidado porque el diablo es astuto y lo advirtió Jesucristo Lutero Martín Lutero un obispo católico fue el que se ocupó de dividir la iglesia y separarla es tiempo de volver a la única y verdadera la única verdad que salió de los labios de Jesús la escucharon los doce y la Virgen María y ellos fundaron esa iglesia católica apostólica y romana con la tradición y la forma que enseñó Jesús a ellos como debían predicarlo y llevarlo a la humanidad hasta que llegó el Espíritu Santo y les quitó el miedo y pudieron salir y gloria a Dios que hoy nosotros podemos creer en Jesucristo y en su única verdad despertemos despertemos hermanos que no seamos arrastrados por caminos de miseria y oscuridad creyéndonos que aún equivocados nuestra verdad es la verdadera que el Señor nos bendiga que el Señor nos favorezca nos colme su paz y nos llena el corazón y nos llena el corazón y nuestra vida de su insondable misericordia amén vamos con mucha fe a vivir esta oración y si la podemos hacer a diario y podemos escuchar esto a diario vamos a meter la verdad en nuestro corazón y que sea Dios cuando tú le entregues el corazón el que saque toda la mentira el que saque toda la miseria el que saque toda ponzoña diabólica y en su lugar ponga de su amor amén aleluya gloria a Dios Señor acto de consagración a Jesús misericordioso oh Jesús misericordioso tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras me consagro enteramente a ti para vivir para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz me postro a ti oh mi Dios arrepentido con mi corazón lleno de miserias con mi corazón Señor abierto para que tú lo penetres mires y saques de él todo lo que tú bien conoces que no conviene para mi santidad y para mi salvación quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales especialmente con los pecadores consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos quiero mi Dios ser transformado quiero refugiarme en tu gracia divina postro rodillas oh mi Dios alzo mis brazos y santifico tu santo nombre gloria y alabanzas a ti oh Dios de la vida que por amor nos has creado ven y ayúdame a ver tu verdad cuando yo no he podido ayúdame a escuchar tu palabra y que quede en mi corazón Señor para que grandes frutos de mi vida para agradarte ayúdame y enséñame a tener compasión con los necesitados y con los más pobres ayúdame mi Dios a ser misericordioso con los enfermos dame Señor de tu amor para tener misericordia con los que me desprecian y me agreden con los que me critican con los que me decían mal yo te pido por ellos toca sus corazones y pongan ellos amor porque también son esclavos del diablo que ellos también puedan conocerte Dios más tú me protegerás como cosa tuya pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia amado Dios en el nombre de Jesús os ruego que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad os pido una vez más Dios amado que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad amén oh padre eterno mira con ojos de misericordia las almas tibias aquellos que no esperan aquellos que dicen creer y no actúan según tu palabra mira aquellos que no creen y aquellos que te ignoran para que así como tú en Jexemaní clamaste al Señor en tu agonía y en tu terror de enfrentar aquel cáliz aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tu Padre eterno que así nosotros amado Dios podamos someternos a tu voluntad que es el amor y la misericordia misma arranca de nosotros de los miedos arranca de nosotros la desobediencia arranca de nosotros la rebeldía Dios altísimo Señor de gran misericordia de bondad infinita hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia a tu compasión oh Dios y grita con la potente voz de la miseria Dios indulgente no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra de nosotros los pobres pecadores oh Señor bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti te imploramos anticipamos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en cada uno de nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte Señor que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación para que con confianza como tus hijos esperemos tu última venida ese día que conoces solo tú y muy a pesar de toda nuestra miseria esperamos recibir amado Dios todo lo que Jesús nos ha prometido porque Jesús es nuestra esperanza a través de su corazón misericordioso como a través de una puerta abierta entramos en el cielo Padre glorioso piedad piedad ante nuestra fragilidad que nuestro duro y cruel corazón sea transformado por tu bondad Señor que solo tú que tienes el poder puedas hacer grandes maravillas en nuestra vida nos rendimos a ti y por todo lo que hagas en mí te doy gracias haz en mí lo que tú quieras yo creo y confío en ti mi Dios y te presento el mundo y a cada uno de mis hermanos que ahora postrados aquí en tu nombre alzamos nuestros brazos doblamos nuestras rodillas para que tu bendición tu amor tu gracia y tu misericordia descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre gracias Señor porque eres bueno gracias Señor yo quiero alabarte y bendecirte adorarte glorificarte y darte gracias quiero mi Señor quiero poner mi vida y la de los míos quiero poner mis planes y mis proyectos quiero ponerte la necesidad del mundo quiero ponerte Señor amado las miserias del mundo los enfermos los corazones tristes y solitarios los abandonados y los despreciados especialmente aquellos que esperan en ti que confían en ti que te aman que podamos Señor por tu gracia y por tu misericordia vivir siempre libres de pecado y protegidos de todo mal que tu mano nos tome y nos permitas caminar junto a ti hasta el día que nos recibas en la gloria eterna amén gloria a ti Señor aleluya Señor seas por siempre bendito y alabado aleluya Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te alabamos oh Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén Dios mío os creo os adoro os confío y os amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman gracias Señor por este tiempo contigo gracias Padre porque cuento con tu amparo hoy consagrado a ti cuento con tu auxilio divino a lo largo de mi caminar yo suplico no permitas que nada ni nadie me aparte de tu lado y que tu bendición Padre Dios tu misericordia y tu amor en el nombre de Jesucristo descienda generosamente sobre nosotros y nos acompañe siempre que con amor recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias Señor gloria a ti Señor alabado y bendito seas por siempre amén aleluya y bendito a ti Señor y bendito a ti Señor que se nos acompañe en el nombre de Jesucristo y bendito a ti Señor a ti Señor que se nos acompañe en el nombre